Me estaba ya ahogando. Digo, Morito, pregúnteme yo si ya se están pelando las partes que se bronció la señorita. ¡Listo! Ya están escarpelándose. ¡Al grano! ¡Buenos amigos! Bienvenidos al tomar reto que ustedes han inventado, pero ahora lo hemos evolucionado. Ustedes saben que aquí es un trampolín y deben de saltar brincando el palo de limbo, ¿ok? La persona que lo haga más arriba... Mis compañeros están diciendo que es igual que el show. No, aquí es más divertido. ¿No trajo el de resortes? Siempre trae juegos como el show. No es cierto. Siempre en el show llevo juegos como acabaselo. ¿Y cómo está la morita? Bien, bien, así está pasando. ¡Ok! ¡Vamos, vamos a jugar! Ibas a traer el de resortes, dijiste. ¿Cuándo dije eso, mentiroso? ¿Qué dijiste? ¿Cuándo dije? Hijito. ¡Ay, mamá, qué estás en todo! Es de resortes. Con los bloques, este es diferente. Vamos a saltar el palo, amigos. Y el de catifla, señor. No, no, es de resortes, nada más. Atrás, amigos, agarra el vuelo, Mayinto, tú eres el jurado. Vamos a empezar con el nivel de la cintura. Saltar y volar. Sí, exacto. Aquí estamos listos. ¡Estamos listos! Y el tomar reto inicia en 3, 2, 1. Toma reto. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Bien! Viene Ruso. ¡Ahora Ruso! ¡Bien! Aquí viene la caja. Primer nivel es a la altura de la cintura, Mayito. ¡Bien! Aquí viene Níñani. ¡Bien! Venga, Cipriano, venga. Aquí viene la cabernícola. Estamos calentando todos, pueden, en ese nivel. Bien hecho. Aquí viene Cipriano. Y viene después el pata. ¡Viene Kupu Mat! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Va a agarrar el vuelo! ¡Va a agarrar el vuelo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Aquí viene el árabe! ¡Bien! ¡Orata! ¡Va a agarrar el vuelo! ¡Agarra el vuelo! ¡Agarra el vuelo! ¿Puedes o no puedes? ¡Aquí va a bajar! ¡No puede! ¡No puede! ¡Vale! ¡Atención! ¡Subamos otra vez! ¡Vamos! ¡Al pecho! ¡Ah, espérate, Marquitos! ¡Faltas tú, amigo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Ya calentaron! ¡Vamos más arriba a la altura del pecho! ¡Del pecho! ¡Ok! ¡A la altura del pecho! ¡Más arriba! ¡Un poquito más arriba! ¡Eso! ¡Ahí mero! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tamos, retorna! ¡Adiós! ¡No pudo! ¡Está eliminada! ¡Venga, Chocolob! ¡Sigue tú! Le pasó como al corredor olímpico. También se atoró con este. ¡Ok! ¡Ok! Y dice... ¡Tres, dos, uno! ¡Tamos, retorna, Chocolob! ¡Sí! ¡Vamos con el ruso! ¡Ahora, ruso! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Bien hecho! ¡Aquí viene! ¡Bran Mesa! ¡No entendiste! ¡Pensado! ¡Perfecto! ¡Viene Villarín! ¡Adelante! ¡Bien hecho! ¡Aquí viene la caja agarrando vuelo! ¡Muy bien! ¡Venga, Cipriano! ¡Vas tú! ¡Vas tú, Cipriano! ¡Vas tú! ¡Agárrense! ¡Aguardo, abuelo! ¡Ahora, Cipriano! ¡Oh! ¡Viene la cabernícola! ¡Sorpréntenos, cabernícola! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Está eliminada! ¡Aquí viene Marquitos! ¡A la altura del pecho! ¡Pues sí! ¡Qué pasó, Marquitos! ¡Oh! ¡Dile Van 50! ¡A la altura del pecho! ¡Acáami! ¡Ja! 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 Ok, estoy eliminado, Marquitos. No llego. A la cabeza, vámonos. A la altura de la cabeza. Dale, cabeza, vámonos. Venga, niñerín, vámonos. Más arriba, más arriba. Arriba de la cabeza. Tres, dos, uno. ¡Bien! Aquí viene el árabe, viene el árabe. Ahí va el árabe. Era por arriba, árabe. Súbelo, súbelo arriba de la cabeza. Ok, viene Chocolón y Brandon Mesa, ¡ahora! Y con esto nos vamos porque se le cambia.